El no prometió una vida sin dolor En el mundo hay aflicción Pero el ha vencido el mundo, confía en él Te dará la esperanza de saber Que ha vencido a la muerte Y mi eternidad te plantó Y si la sombra de la noche te persigue Y la tormenta golpea, golpea tu casa Dios te ama y está presto para oírte Y si la sombra de la noche te persigue Y la tormenta golpea, golpea tu casa Dios te ama y está presto para oírte Ah, Padre, aclama Salta, pesa, yo me nego El no no le dijo el Señor Tuvieron que pasar Pero allí nunca les abandonó Y al suelo no puedo quemar, le rayan los ojos Y si la sombra de la noche te persigue Y la tormenta golpea, golpea a tu casa Dios te ama y está presto para huirte Para matar en la cama Y si la sombra de la noche te persigue Y la tormenta golpea, golpea a tu casa Dios te ama y está presto para huirte Para matar en la cama No quiere tu casa, no, tampoco tu dinero No quiere riqueza, no, Jesús no tiene precio Pide obediencia, pide obediencia Y al tiempo se vea, alcanzará la vida eterna Y si la sombra de la noche te persigue Y la tormenta golpea, golpea a tu casa Dios te ama y está presto para huirte Para matar en la cama Y si la sombra de la noche te persigue y la tormenta golpea, golpea tu casa Dios te ama y está presto para unirte, ama Padre, aclama